Ay, amiga, ¿tú crees que el tamaño importa? Pues claro Yo creo que no Importa más el afecto, el cariño Sí, claro Ay, no, en serio La veré con un negro Ay, oye Mira, allá va su negro Ay, amiga, a mí los negros no me gustan No, no le gustan, le fascina Usted va a terminar con uno ¿Aló? Porque no contestaba, estaba con el negro ¿Qué le haces? Oye, ¿por qué me molestas tanto con eso? Pues porque usted es toda garosa Usted va a terminar con un negro ¿Qué? De verdad, amiga, yo nunca he estado con un negro Sí, claro No me interesa Usted va a terminar con un negro Ay, amiga, ya no más ¿Qué está haciendo? Ni que no lo hubiera visto ya ¿Quién es mi negro? ¡Una amiga! Hola Hola Uy, usted es mucha porquería ¿No es qué? No, es que no le gustaban Amiga, las palabras tienen poder Espérame, porque me cogiste aquí en medio Y un asuntico, ¿eh? Le das mi WhatsApp Ya, amiga, te voy Te recomiendo este negro Arroba Jason Copete Sí, sí, pero también te recomiendo Jonathan Klein Aquí están las redes Suscríbete Yo sigo aquí en mi asuntico